...de los 50's a Elvis Presley, fuese el aplauso y el horror. ...de los 50's a Elvis Presley. ...de los 50's a Elvis Presley. ...de los 50's a Elvis Presley. Y yo le doy todos por así. Y sus familias para trabajar. No comprendo. Papeles. El aljado. Vámonos. El aljado. 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 El aljado.